País, una cuestión que nos preocupa y mucho, porque estamos en un tiempo de pandemia donde tenemos que cuidarnos entre todos. Nos estaban señalando y nos confirmaron, País, que ayer se celebró una misa en Coronel Oviedo, en una capilla en específica y al parecer no fue la única capilla, donde participaron 25 personas en la celebración de la misa en la Capilla Sagrada Familia de Villasucena. Y nos decían que fue el País, Felipe Páez, el que celebró la misa, pero que la autorización para que se dé esa celebración de misa partió de usted como párroco, País. Así mismo es, sí. Así como hace, de ayer en noche atrás, el domingo pasado, el obispo había anunciado ya, ¿verdad?, que íbamos a estar celebrando algunas misas, respetando todos los rigores del uso de mascarilla, del alcohol, manteniendo la distancia, y entre 25 a 30 personas, ¿verdad? Eso nos permitió también la celebración en algunas capillas que están en condiciones un poquito más grandes, ¿verdad?, para compartir con la gente, rezar, este sostenimiento espiritual, de ánimo con la gente, y por esa razón estuvimos celebrando la Eucaristía ayer en Sagrada Familia, una de las capillas que está en condiciones también, y bueno, respetando esos rigores, hemos celebrado la Eucaristía ahí. País, ¿acaso no está prohibido celebrar misa con presencia de público, de acuerdo a las limitaciones del decreto presidencial? Y el decreto, sí, la aglomeración siempre nos pide, sigue siendo una ley que rige, ¿verdad?, nuestro Estado, pero también algunas cositas de rigor que nos piden, ¿verdad?, por eso mismo celebramos en esas condiciones, no abrimos a la gente, a mucha gente, más de lo que dijimos, ¿verdad?, esta distancia que mantenemos, es lo que nos dijeron. ¿Quién autoriza, País, y dice que 25 a 30 personas no es aglomeración en un lugar cerrado como una iglesia, País? Sí, justamente, por eso te dije que bajo la orientación de nuestro bispo, que ha estado manteniendo y anunciando justamente en público, ya la semana pasada estuvimos hablando y le estaba diciendo yo que íbamos a celebrar esta Eucaristía, ¿verdad?, porque, bueno, ya el obispo anunció el domingo pasado en la catedral, y eso hemos hecho nosotros, compartiendo un poco con la gente también. Y si el decreto presidencial, que es la que rige dentro de la normativa y para todos los que habitamos en la República, dice que está prohibida las actividades que generen aglomeración y que eso incluso dentro de la cuarentena inteligente está en la fase 3 o 4, ¿cuál es la normativa que a ustedes les permite, País, más allá de lo que diga el obispo, ¿en qué normas se basan para decir de que 25 o 30 personas en una iglesia no es aglomeración y que pueden celebrar una misa? Y bueno, la dimensión de nuestra iglesia, ¿verdad?, por lo menos respetando, como te dije, los dos metros de distancia, eso es lo que hemos hecho y calculando un poco el estudio de la distancia, esto mismo se ha decidido, ¿verdad?, conjuntamente con el obispo y bajo su orientación. Él es nuestra autoridad máxima en este caso y nosotros por eso mismo, digamos, a nivel eclesial hemos actuado. O sea que ustedes cumplen lo que dijo el obispo Juan Bautista Gavilán, no hay ninguna normativa que dice de que la misa con público ni con número público se pueda celebrar. Incluso lo vimos en el Vaticano, incluso lo vimos en la misa de Cacupé, y a través de una transmisión, pero aquí en la diócesis se permite celebración de misa con el número de 25 a 30 personas dependiendo la dimensión del espacio físico, o sea, de la iglesia. Todo el tiempo, ¿verdad?, durante esta cuarentena estuvimos celebrando la Eucaristía, ustedes saben, son conscientes de eso, la feligresía, la comunidad sabe que estuvimos celebrando a puertas cerradas y a puertas cerradas seguimos celebrando, ¿verdad?, solamente ayer, como hemos dicho, ¿verdad?, bajo la orientación y la prescripción de nuestro obispo en este caso, lo hemos celebrado. O sea, solo ayer rompieron la regla, solo ayer. Solo este fin de semana, sí. Solo este fin de semana rompieron la regla porque seguimos estando en cuarentena obligatoria hasta el final de esta semana. Pensando en eso seguramente, ¿verdad?, también nosotros, bajo la orientación, como te dije, y yo creo que estamos ahorita a hablar directamente con nuestra autoridad, con nuestro obispo, vamos a estar conversando y, bueno, él tiene que aclarar con nosotros, ¿verdad?, porque hemos hablado y ahí para salir de este tema, ¿verdad? Porque nos decía recién la gente, el Ministerio Público, que está totalmente prohibido. En Salud Pública, previo a conversar con usted, también nos confirmaban de que no hay ningún protocolo que diga de que se puede celebrar misa, con qué número de gente, porque habla de aglomeración. No, no hay ningún. Y no. La decisión de denunciar la regla, un decreto presidencial, para ustedes fue solamente este domingo, por disposición o autorización del obispo Juan Bautista Gavilar. Así mismo es. ¿Ustedes están conscientes, y lo digo personalmente, de un grado de irresponsabilidad en la que se puede caer o el daño que se puede causar? Porque, hablando de esta capilla nomás, es una capilla aledaña a un lugar donde hubo un caso positivo del virus. Y de exponer a la feligresía, más allá de lo que implica ser responsable ante la justicia por incumplir una norma, porque hay un decreto presidencial que habla de ello, no hay nada de excepciones que permita avalarlo. ¿Se dan cuenta, más allá de eso, País, del grado de irresponsabilidad que significa eso? Sí, en cuanto a la responsabilidad, todo el tiempo estuvimos trabajando, ¿verdad?, con la gente. Realmente hemos, en algunos momentos, incumplido por estas leyes, ¿verdad?, por el servicio que prestamos a la gente. Todo este tiempo estuvimos trabajando desde la iglesia, acompañando en todo momento, cuidando los rigores también, precisamente. Yo creo que, pensando en ley, sí hemos incumplido en muchos momentos, porque estuvimos sirviendo en todo este tiempo, ¿verdad?, como iglesia, como comunidad, como pastoral, en distintos lugares. Pero más allá de la ley, están también las personas, ¿verdad?, que necesitan siempre de nuestra presencia y de todo. Cuidamos todos los rigores. Ayer a la tarde surgió este tema, ¿verdad?, ahí hasta ese entonces no se sabía. Por supuesto, ahora mismo ya, bajo el rigor, bajo la orientación, también suspendemos toda la actividad de esa zona, ¿verdad? Y, como iglesia, teníamos actividades previstas ahí, el servicio, oía popular y eucaristía, pero ya suspendemos hasta ahora porque, como te dije, ayer cuando saltó este tema de allá, hasta ese entonces no había nada por esta cuestión, ¿verdad? No quiero nomás que ese tergiverso, o que me quieran tirar por la rama para ahí. Una cosa es asistir a las personas con ollas populares, llevarle un poquito de alimento, un plato de comida a las personas, porque eso sí está permitido, y hay un manual que se tiene que cumplir de cómo hay que mantener el distanciamiento, cómo tienen que cuidar las que van a cocinar, cómo hay que distribuir. Eso hay un protocolo y se entiende y se felicita plenamente a quienes hacen esa iniciativa. Por otro lado, y lo que hoy saco en punto, es la celebración de la eucaristía con presencia de público, siendo eso una cuestión no autorizada, ni por salud, ni dentro de las excepciones del decreto. Eso nomás puntualizo. ¿Cuál es la razón? Y te pregunto esto, yo también soy católico y profeso la razón, busco vivir como dice Dios. Respondo rápidamente, la razón, así como dijiste, la razón es esta necesidad de la gente, esta necesidad de la iglesia, de transmitirles también fe, esperanza, esta necesidad del hombre, porque la dimensión espiritual forma parte de nuestro ser y estamos en un momento de crisis emocional, espiritual, y entonces el sostén espiritual es fundamental también en cuanto a materia humana, digamos, ¿verdad? Entonces por eso, yo creo que la razón se fundamenta en esto para que podamos como iglesia, junto con el obispo decir, vamos a abrir un poquito, vamos a aumentar un poquito de fieles para celebrar esta misa, entonces esa fue la razón nuestra, ¿verdad? Mira, para mí, realmente nos hemos equivocado, si es que nos hemos equivocado grandemente en la ley, sí. Para mí, concuerdo y comparto plenamente con usted de que en tiempo como esto, la fe hay que fortalecer y la gente tiene que estar tomado de Dios para superarlo, no hay duda. Pero hay miles de formas de hacer eso, para mí, tenés las radios, la radio catedral, tenés las páginas en Facebook, tenés canales de televisión que transmiten. Sí, sí, así como estuvimos haciendo todo este tiempo ahora. Y a través de eso nomás, no podemos hacer páginas para cumplir con la norma, porque o si no, que otra vez le decimos a la gente desde la iglesia, porque lo que ustedes dicen y lo que ustedes hacen tienen un impacto demasiado grande en la población. Porque si un páginas dice que en la misa podemos reunirnos 20, 25, hasta 30 personas con ese criterio, porque el país dice que se puede y el país, que es mi líder espiritual, dice que por hoy ellos pueden romper la regla. Yo también mañana entonces puedo organizar una actividad le tengo nomás distanciado a la gente y hago. La acción de ustedes, país, tiene un impacto demasiado grande. Por eso es mi preocupación y de que digan, no, este fin de semana no más rompimos la regla. Eso me parece una cuestión demasiado grave, país. Y sí, nosotros vamos a estudiar la gravedad del caso también. Sí, justamente estuvimos hablando con nuestro hijo y bueno, tenemos que enfrentar esta sesión, volver a dialogar sobre mesa y a ver qué determinación tomamos también al respecto, ¿verdad? Porque como te dije, una acción de la iglesia, con él estuvimos y bajo su orientación estuvimos actuando. Entonces, bueno, él tendrá también su acompañamiento en cuanto a materia profesional o directiva, las fundamentaciones. Entonces, a eso nos atendemos nosotros, ¿verdad? Y bueno, sencillamente hemos hecho, hemos celebrado. ¿En cuántas capillas ayer se hizo misa? Ayer hicimos misa en la catedral, en Barrio Azucena, en Sagrada Familia, en San Antonio, ahí cerca del hospital, y en Divina Misericordia. Son las capillas más grandes que tenemos. En esos lugares se hicieron la misa. Casamientos, bautismo, ¿se están realizando? ¿Se puede realizar para ahí? Bautismo nos estamos realizando desde toda esta cuarentena. Ayer, como ustedes saben, alguien, sí, estuvo celebrando el matrimonio con la presencia de los padres y de los padrinos y de los novios, justamente que se prepararon y pidieron esta familia, esta pareja, ¿verdad? Les tuvimos que asistir en su matrimonio en la catedral con 10 personas, padres padrinos y los novios. Y, bueno, justamente salieron las fotos. Ustedes son conscientes, no vamos a negar en ningún momento eso. estuvieron ahí al frente y se sacó la foto. No sé con qué intención tampoco, pero, bueno, le tuvimos que asistir en su petición en este caso. Bautismo no hacemos por aglomeración de personas, pero sí celebración de misa. Personalmente digo, estoy decepcionado. Pai, gracias por atendernos. Muy bien. Pai, Mario Osorio, párroco de la catedral. Déjenme decirlo y lo hago a título personal. Qué decepción para mí. Qué decepción del monseñor Juan Bautista Garilán. Qué decepción del padre Mario Osorio que hayan dicho y con esta justificación que decía el padre. Ayer no más rompimos las reglas. Ayer no más. Y así venimos y ese es el reflejo de la sociedad. Cuando uno dice allá no más me voy. Un ratito no más voy a salir. Ahora no más voy a salir. Y así seguimos rompiendo las reglas y terminamos exponiéndonos entre todos. No está permitido, no debería ser y la fiscalía si es responsable tiene que iniciar. ya una investigación en contra de quienes organizaron del que autorizó y de la cabeza sino al menos cuatro lugares donde se desarrollaron NISA. Tienen que tomar intervención. No se puede de esa manera. o si no reclaremos o y cada quien haga lo que quiera y que se termine esto. Don Rodi, ¿qué hay de novedad por su calle, señor? Por la calle como me está circulando. Yo estoy ahora en la esquina de la Plaza de los Héroes, estoy observando la circulación vacía de la gente. Te cuento, Diego, que esta mañana se presentó en la sesión de la Junta Municipal. El coordinador no me viene. No me viene.